Por su temple y su valor, y por su arte verdadero, todos dicen que Armillita es un maestro de cuerpo entero. Ídolo de la afición, por el arte y el engrujo, con su capote de lujo, la tierra hispana lo consagró. En un pase de Fermín, se ha enredado una chiquilla, esa chiquilla es semilla, armilla. Armilla, pinturero del bandil, torerazo maravilla, que domina compostín, eres amo y señor de la fiesta cañí. ¡Vanilla! Armilla, pinturero del bandil, torerazo maravilla, que domina compostín, eres amo y señor de la fiesta cañí. En un pase de Fermín, se ha enredado una chiquilla, esa chiquilla es semilla, armilla. Armilla, armilla, pinturero del bandil, torerazo maravilla, que domina compostín, eres amo y señor de la fiesta cañí. ¡Vanilla! Gracias por ver el video.